El Colegio Julio Verne, en el Vedad de Torrent, pertenece a Grupo Sorolla, una organización con 30 años de experiencia en educación. El Colegio Julio Verne es un referente de innovación. El Colegio Julio Verne destaca tanto por sus avances tecnológicos como por sus sistemas y métodos pedagógicos. La puesta del centro se fundamenta en una formación integral, centrada en valores y en habilidades sociales, en la que se consideran primordiales el aprendizaje de idiomas desde la temprana, impartiéndose desde infantil un 50% de las materias en lengua inglesa, y desde quinto de primaria se incluye en el currículum un segundo idioma extranjero, alemán o francés. También la utilización de nuevas tecnologías como herramientas metodológicas y la motivación para la práctica del deporte. El principal objetivo del Colegio Julio Verne es preparar a su alumnado para la vida, para hacer frente a los desafíos de una sociedad en continuo cambio. Su metodología de trabajo es el método MOR, múltiples opciones para obtener resultados en educación. Se centra en los diferentes estilos de aprendizaje, conociendo las características de cada alumno, potenciando sus virtudes y resolviendo sus carencias. Todo esto permite al alumnado satisfacer y superar las expectativas con mayor facilidad y de forma más satisfactoria. El diseño de este colegio facilita que se puedan programar las clases con actividades diversas para dar las mismas oportunidades de aprender a todos sus alumnos y alumnas. Se respetan los distintos estilos de aprendizaje, puesto que no hay una única inteligencia, hay muchas formas de ser inteligente. Para aplicar con éxito este método es necesario un equipo estable de profesorado altamente preparado y dispuesto a reciclarse continuamente. También el profesorado trabaja con la mentalidad de mejora continua y el aprendizaje de por vida. El Colegio Julio Verne cuenta con instalaciones innovadoras que están diseñadas para aprovechar al máximo las capacidades del alumno, preparadas para proporcionarles multitud de experiencias diversas, ya que están equipadas con los recursos didácticos más actuales, como pizarras digitales interactivas, ordenadores con conexión a Internet y los últimos avances en información y climatización. El centro ha desarrollado todo un plan estratégico para que los alumnos y alumnas adquieran las destrezas y la familiarización necesaria con las tecnologías que les hagan ser hombres y mujeres competentes en el futuro. Todas sus aulas cuentan con pizarras digitales. Esta tecnología ha sido la revolución a la hora de desarrollar el proceso de aprendizaje. La cantidad de recursos informáticos y audiovisuales que existen en la actualidad, sumados a los que crean sus profesores y profesoras para sus clases, hacen que el alumnado tenga a su alcance todos los medios necesarios para que desarrollen sus capacidades hasta el fin de sus posibilidades. Todas las pizarras digitales tienen conexión a Internet, la red de redes, lo cual aumenta exponencialmente las posibilidades de esta tecnología. Fomentar el respeto y la escucha activa hacia los demás, recompensar el trabajo en equipo, invitar a la reflexión para mejorar, practicar el pensamiento positivo. Son parte de los valores que día a día se atienden en el centro para que nuestro alumnado sean buenas personas y además estén preparados para tener una vida plena y feliz. En el Colegio Julio Verne cada niño y niña es un ser único, que se merece lo mejor, el mejor maestro, la mejor maestra, las mejores instalaciones... Cada niño es lo primero y sus sentimientos son lo más importante. Gracias. Gracias.